La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detectó una página web falsa, la cual suplanta la identidad de la Comisión Federal de Electricidad y puede ser utilizada para recabar datos personales de los usuarios y hacer mal uso de ellos. El sitio falso cuenta con un apartado en el que pide crear una cuenta con lo que los ciberdelincuentes roban las credenciales del usuario. Además, algunas de las secciones que se encuentran en el portal redirigen a sitios externos en los que se ofrecen servicios distintos o se muestran ofertas de otro tipo de productos que no tienen nada que ver con el portal. Por ello, la Policía Cibernética exhortó a la ciudadanía a verificar las características de las páginas web con las que pueden identificar si son o no reales, así como el candado que debe aparecer en la URL del sitio.